Situación de Elegante, de Elian Valenzuela, que sigue preso todavía, puede estar preso una semana más. Sí, estamos en Quilmes también trabajando en el lugar porque es muy importante por estas horas lo que vaya a ocurrir. Está cada vez más complicado, esto es lo que hay que decir, ¿no? O sea, está cada vez más complicado porque no es un pibe que uno pueda... Tiene antecedentes, realmente los factores que rodean a Elegante no lo ayudan, Luis. Sí, y ayer contábamos que hay un escándalo atrás del otro en la vida de Elian. Y este último lo deja preso por la calificación que tiene el delito del cual se lo acusa. Es privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenaza coactiva agravada por el uso de arma y por perpetrarse contra un miembro del poder público. Toda esa lista de supuestos delitos es la que le enrostran a Elegante. Más la tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor, ¿no? Sí. Que él además, en el contexto de todo esto, le complica aún más su situación y no creo que vaya a salir pronto, Luis. Bueno, lo que dice Alejandro Chipola, que es su abogado, Elian cuando declaró negó todos los cargos, dijo que era todo un invento, aportó videos según Chipola. Pero además hay cosas raras, Sandra, alrededor de la investigación. Porque una de las denunciantes que primero dijo todo lo que había supuestamente pasado, que había recibido amenazas, que Elegante había dicho una serie de cosas y que habían sido amenazados con armas, ahora dice que no, que nada de eso pasó. Después de haber hablado y haberse encontrado para cenar con la mamá de Elegante. Sí, sí. En el mientras tanto, los que tienen acceso al penal, al lugar donde él está, dicen que lo encuentran bien, que pidió elementos para poder seguir haciendo música, que pudo ver a su familia, que está emocionalmente tranquilo porque básicamente dice que él en breve va a salir. Y de hecho, presentó un tema musical ayer. Sí, además de haber mandado una carta a uno de sus mejores amigos. Y este tema musical es, tiene un título que parece hasta una ironía, ¿no? Como que acá no pasa nada, el día más feliz. Y la pregunta que nos hacemos sobre este tema, si no sé, vas a decir. Marcar algo, sabés que hay muchas frases a destacar de esta canción y es bastante importante también escucharla con atención porque, por ejemplo, dice mi cuerpo está completo, pero mi corazón está en pedazos. Un día me gustaría casarme y tener esposa y que ninguna persona me sea traica. Mi mamá me enseñó cosas muy valiosas y lo mismo pienso hacer yo con Jamaica. Me vendieron el infierno y lo compré y también lo vendí. No me importa ni la fama ni la cuenta que tengo con siete ceros ni las gatas que por un momento me llevé para el... Perdón, ¿eh? Me llevé para el telo ni la droga ni los fierros con cargadores llenos. Lo que nosotros nos preguntamos por estas horas, más allá de la letra que describe una situación clara de su vida, ¿cómo hace, frente a este complejo momento que está atravesando, para sacar un tema? No, claramente hay un community manager, de hecho ayer lo dijo el abogado, viste que cuando lo entrevistamos a cambio de noticias, pidió que él tenía ya pautado que a la tarde iba a salir una canción. Debe que haber un acuerdo comercial. Claro, que por favor la suban y fue lo que hicieron a través de sus redes sociales, de hecho también. Habla de la impunidad en la que se mueve, Luis. Como si nada pasara, le mandó a ese Matiz, que es un amigo de él y compañero de conjunto, gracias el aguante, siempre la real, te quiero hermano, cumbia 420, estamos bien, dice Elegante. Como si nada pasara y está preso.